La Plaza Verbena de la Paloma va a experimentar un cambio sustancial una vez que finalice una de las actuaciones singulares que la EUC de Costa Ballena tenía prevista para este ejercicio 2020. Se trata del nuevo ajardinamiento de uno de los laterales de esta zona del complejo que verá cómo los parterres que estaban tratados con grava y que se encontraban muy contaminados con el crecimiento de hierbas invasoras pasará a ser una cubierta de césped mucho más agradable al paseo y a la vista. Hay que tener en cuenta que este margen de la plaza estaba muy degradado y obligaba a la entidad urbanística a llevar a cabo de forma más o menos continua la aplicación de tratamientos químicos para eliminar las malas hierbas que afeaban la imagen de este espacio abierto. Precisamente por ello se planteó el cambio de tratamiento. Para conseguir el objetivo de cambiar la grava y malas hierbas por una cubierta de césped ha sido necesario aparte del cajeado y retirada de residuos, el aporte de tierra vegetal con una enmienda orgánica y la instalación de riego por aspersión automatizado para el futuro mantenimiento de la zona. Además, para completar esta actuación, una vez se proceda al semillado final para el desarrollo de la cubierta de césped, se colocará nuevo mobiliario urbano para hacer que esta plaza, aparte de ser transitada por los vecinos y visitantes de Costa Ballena, ofreciendo un mejor aspecto, pueda ser un espacio agradable para el descanso y el disfrute. Aunque la actuación se lleva a cabo con recursos propios de la EUC, aprovechando las obras, se está colaborando con el Ayuntamiento de Rota en la reparación de la canalización del alumbrado público, de modo que la plaza Verbena de la Paloma presente también una mejor iluminación cuando caiga la noche, ya que esta zona presentaba deficiencias en la iluminación. En definitiva, unas obras que, como otras que promueven la Entidad Urbanística de Conservación, persiguen sacar un mejor partido a los espacios comunes de Costa Ballena con el fin de seguir potenciando su calidad. La actuación, que comenzó a finales de octubre, terminará a lo largo del mes de noviembre.